Música Hermano Puertas, ya sabemos que usted es vegetariano y le ha ido muy bien, pero existe una razón bíblica para que los cristianos no comamos cerdo. ¡Wow! Dios quiere para su pueblo lo mejor. Y el Señor le ordenó a Israel los animales limpios y los animales inmundos. Y entre los animales inmundos está el cerdo. Se dice que a 400 grados centígrados el microbio que está dentro de la carne del cerdo no se muere, hierve como si fuera gusano. Si así le pasa dentro de la olla a 400 grados, ¿qué sucederá dentro de tu estómago? Hay un parásito que se aloja aquí en el cerebelo, no muere con ningún medicamento. Cantidades de gente han quedado fuera de sí y mueren irremisiblemente. Por más que buscan tratamiento es demasiado tarde. Te aconsejo que no lo comas en el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!